Hola Acuario, en la salud es probable que algunas molestias físicas que pensabas que ya no sentías vuelvan a aparecer y que sufras fuertes dolores en los huesos o incluso dolores de cabeza. Puede que por la noche los síntomas mejoren y empieces a sentirte más aliviada. En el aspecto económico-laboral, el planeta Venus hace que en el terreno material seas muy exigente y que te guste rodearte de lo mejor en todos los aspectos de tu vida. Querrás tener objetos de lujo, comer en los mejores restaurantes y tener la mejor ropa. Puede que tu nivel económico no se corresponda con tus expectativas y esto acabe por generarte una gran frustración. Y en el aspecto emocional, es probable que te ilusiones fácilmente en el terreno sentimental y que tiendas a ser más romántica que de costumbre. El planeta Venus está en tu signo y te aportará una sensualidad y un romanticismo especial, así que hoy desearás encontrar a tu media naranja. Disfruta del fin de semana, Acuario. Hasta el lunes.